¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a tu clase de inglés! Estamos en una clase más de la materia de inglés, así que ya sabemos cómo vamos a empezar con las indicaciones. Take out your notebook, your pencil and let's begin. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Anotando primero la fecha, ya sabemos, write the date, Wednesday, January 27, 2021. Y vamos a empezar con el tema de la semana. El tema de la semana son estas dos palabritas, vamos a aprender a conocerlas. Yo creo que está muy sencillo y vamos a poner mucha atención, ¿sale? El tema se llama can, can't, ¿sale? Son dos palabras y vamos a conocer qué significa, ¿sale? ¿Qué significan estas dos palabritas? Bueno, tenemos aquí estas dos palabras que nos dicen que son usados para expresar alguna habilidad o capacidad que tenemos nosotros como seres humanos, ¿verdad? En esta siempre se va a acompañar de un verbo, ya les he dicho que los verbos son muy, muy, muy importantes y este tema va de la mano mucho con los verbos, ¿sale? Pero, ¿cuál es la diferencia entre los dos, ¿sale? Los dos significan poder, ¿sale? Pero uno va a ser positive, uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. O sea, de tal manera que can va a significar poder y el otro se va a significar no poder, ¿sale? No poder. De que no podemos realizar algo, ¿sale? Y les voy a dar un ejemplo de este lado. Tengo varios ejemplitos en la parte de abajo, ¿sale? Este es poder de yo puedo realizar alguna acción, alguna cosa, alguna actividad y de este lado, pues, no lo puedo hacer, no tengo esa habilidad todavía, no la he desarrollado, ¿sale? Entonces, en la parte de abajo tengo unas imágenes y ustedes me van a ayudar a componer o a completar si se puede o no se puede, ¿sale? Entonces, aquí yo tengo el ejemplo de una imagen de un niño, ¿verdad? Y se llama Pedro y dice Pedro y está la rayita y dice Swim. ¿Qué va a llevar? Sí, puede nadar él, ¿verdad? Está ahí en la imagen que está ahí nadando. Entonces, si él puede nadar, si él sabe hacer esa actividad y tiene la capacidad porque ya aprendió, ¿qué le vamos a poner? Ken, este es Ken o Kant, que no puede. Ken, ¿verdad? Porque sí puede, él sí sabe. Entonces, le vamos a poner aquí en la línea Ken. Pedro, Ken, Swim. Pedro puede nadar, o sea, sí sabe nadar, ¿sale? Vamos a ver en esta parte, están bailando. Y dice Day, rayita, dance salsa. Ellos pueden o no pueden bailar salsa. Si pueden, ¿verdad? Están ahí bailando, están divirtiéndose, teniendo un poco de diversión. Y si ellos pueden, volvemos a poner Ken. Ken, porque sí pueden bailar salsa. ¿Sale? Ahora vamos con los negativos, que son los de aquel lado. Dice el enunciado, a baby, rayita, el verbo es walk, que es el verbo caminar. Y dice ahí, un bebé puede o no puede caminar. ¿Cómo lo ven ahí ustedes? ¿Puede? Pues no puede, ¿verdad? No tiene esa habilidad o capacidad todavía. Así es que lo vamos a poner como negativo y no puede, le vamos a poner can't. No olviden poner esta parte que se llama apóstrofo. Can't, can't, can't. O sea, le dice a baby can't walk. Un bebé no puede caminar. Todavía no tiene la capacidad, entonces, por lo tanto, le ponemos negativo. ¿Sale? Y la última imagen dice James, rayita, run. James es Santiago, es el nombre de Santiago. Y, pues, no puede caminar ni puede correr muy bien, ¿verdad? Run es el verbo correr y no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene una pierna, pues, fracturada, ¿verdad? Entonces, esa capacidad o habilidad, pues, no la tiene en ese momento porque su pierna, pues, no se lo permite. Entonces, vamos a volver a poner can't. ¿Sale? James, can't, run. Santiago no puede correr porque, pues, se le dificulta, ¿verdad? Porque tiene fracturada la pierna. Entonces, dicho esto, ya sabemos que es can't lo que sí podemos hacer. Can't, no se te olvide. Y lo que no podemos, pues, es can't. No es que a lo mejor no podemos hacerlo siempre. A lo mejor esa capacidad o esa habilidad, pues, no la hemos adquirido. Entonces, voy a pasar de este lado a la pantalla. Tengo más ejemplos, ¿sale? Así es que ahora vamos a hacer el ejercicio, pero con cosas que yo puedo o no puedo hacer. ¿Sale? Porque más adelante ustedes van a hacer esto de tarea. ¿Sale? Dame un ejemplo. Entonces, dice la primera. El primer enunciado dice, play baseball. ¿Puedo o no puedo jugar béisbol? Yo, pues, no puedo, no, I can't, no, yo no puedo, no puedo jugar béisbol, no me hice las reglas, no sé jugarlo. Pues, es una habilidad que no tengo, ¿sale? Segundo enunciado. Drive a car. ¿Será? ¿Qué será? Drive es el verbo manejar, ¿verdad? ¿Podré o no podré manejar un carro? Sí, puedo. Entonces, yo tengo que tachar aquí, ¿verdad? Y es, yes, I can. Sí, sí puedo. ¿Sale? Otra cosa, a ver, el enunciado que dice ahí, do scuba diving. ¿Saben qué es scuba diving? Es bucear. Entonces, ¿ustedes creen que yo pueda bucear o no puedo bucear? No, no puedo, no sé bucear. Entonces, pues, yo aquí le voy a poner una tachita, ¿verdad? Porque no lo sé. El siguiente enunciado dice, tell a tongue twister. A veces recuerdan en los temas que tuvimos al principio, tongue twister es un trabalenguas. Si es un trabalenguas, ¿podemos o no podemos decirlo? Pues, sí, yo puedo, ¿verdad? Lo vimos al principio de los temas, tell a tongue twister. Sí, podemos. El que sigue dice, make delicious hot cakes. ¿Podré o no podrías hacer deliciosos panqueques? Sí, está muy fácil, es verdad. Está muy fácil seguir una receta de hacer hot cakes. Entonces, palomita, yes, I can. La que sigue, ride a horse. Ride es el verbo pasear, cabalgar, montar. Y horse, pues, es un caballo, ¿verdad? ¿Podré, sabré montar caballo? No, no puedo, no sé, no tengo esa capacidad. Así es que, pues, yo, tachita aquí. No, I can't, no puedo. Y la última dice, do the cleaning. Hacer la limpieza, hacer el aseo. ¿Podré o no podré? Sí, pues, sí puedo, ¿verdad? Yes, I can. Es una habilidad de una capacidad que, pues, yo creo que cualquiera lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, ya tenemos varios ejemplos. Ya lo que vimos anteriormente, los apuntes de nuestro pizarrón. Eso es lo que vamos a copiar para tener el apunte bien hecho. Ahora, vamos a ver lo que vamos a hacer de tarea. Y va a ser algo similar a lo que yo acabo de hacer. Te va a tocar a ti hacer esta tablita. Ahorita te voy a poner la otra diapositiva para que la veas. Y vamos, yo te voy a decir qué significa cada uno. Y si sí lo puedes hacer, tú vas a poner aquí, yes, I can. O si no lo puedes hacer, le vas a poner aquí, no, I can't. ¿Sale? Recuerda, ken, positivo, can't, negativo. ¿Sale? Voy a decirte qué significa cada enunciado. Y dice, sing a song. ¿Podrían o no podrán cantar una canción? Ah, yo creo que cualquiera, ¿verdad? Cualquiera se puede hacer una canción, un pedacito, una estrofita, un verso. Está súper fácil. Yo creo que todos pueden. Entonces, le van a poner aquí, yes, I can. Sí, sí puedo. ¿Sale? El que sigue, buy a house. Buy es un verbo que viene ahí en su tarla de verbos. Y es el verbo comprar. ¿Podrán comprarse una casa ustedes, ustedes, ustedes solitos en este momento? ¿Podrán? ¿Así grande, grande, grande? No, ¿verdad? Ah, entonces, si no pueden, le van a poner aquí, no, I can't. Porque es negativo y no, no se puede. ¿Sale? El siguiente dice, paint a draw. ¿Pintar un dibujo? ¿Hacer un dibujo? Sí pueden, ¿verdad? Yo creo que sí. El que sigue, say a sentence in English. Decir un enunciado en inglés. Van a llenar aquí ustedes. La que sigue dice, make a milkshake. ¿Hacer una malteada o hacer un licuado? ¿Pueden o no pueden? Ustedes le van a completar aquí, yes, I can't or no, I can't. ¿Sale? La que sigue, les puse la misma, ride a horse. ¿Podrán ustedes? Y si pueden, yes, I can't. Si no pueden, no, I can't. Do the cleaning. Hacer la limpieza. Ay, está súper fácil, ¿verdad? Yo creo que eso sí le van a poder hacer. Vamos a hacer la que sigue. Do a cartwheel. ¿Saben qué es eso? Hacer una vuelta de carro, una marometa así de vuelta de carro. ¿Pueden hacerlo? Si sí pueden, lo van a poner aquí. Y si no pueden, acá. No, I can't. ¿Sale? Después dice, ski. Es un verbo y es esquiar en la nieve. ¿Podrán ustedes hacer eso? Si lo pueden hacer, lo pueden poner, yes, I can't. Si no, no, I can't. Después dice, run very fast. Correr muy rápido. Aquí van a poner ustedes. Después dice, ride a bike. Montar bici o manejar bici, si pueden o no pueden. Después dice, write a letter in a computer. Escribir una carta en la computadora. ¿Podrán hacerlo ustedes en la computadora? Si tienen esa habilidad, lo van a poner aquí. Después dice, make a coffee. Hacer un cafecito. ¿Saben a ustedes hacer un cafecito? Pueden prepararlo. Si sí lo pueden, lo van a hacer aquí. Si no, pues de este lado. Y las últimas dos dice, count from one to one thousand. Contar del uno al mil. ¿Pueden hacerlo ustedes? ¿Tienen esa habilidad y esa capacidad? Ustedes van a rellenar. Y la última dice, lift 30 kilos. Levantar. ¿Cuántos kilos? 30. ¿Pueden ustedes levantar algo que pese 30 kilos? Si sí lo pueden hacer, lo van a rellenar aquí. Y si no, de este lado. ¿Sale? Entonces, de esa manera está su tarea. Hagan la tablita en su cuaderno. Escriban, yes, I can or no, I can't. Y no olviden que cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden escribir por WhatsApp. Nos vemos en la siguiente clase. See you next class. Until the next. Goodbye. Goodbye.